Aquí va Oh wow Oh wow Este grupo apesta Amor, ando triste ¿Por qué? Porque quería celebrar mi cumpleaños en diciembre Y no se va a poder ¿Por qué nací en Mars? Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Cuando ves a tu ex, Elidia, en la madrugada Todavía Hola Perdón Todavía Amor, ando triste ¿Por qué? Porque quería celebrar mi cumpleaños en diciembre Y no se va a poder ¿Por qué nací en Mars? Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Cuando ves a tu ex, Elidia, en la madrugada ¿Hola? ¿Eh? ¿Todavía asustando? Aquí bien tranquilo de camping Claro, la naturaleza es lo mío Uy, uy Uy Esperemos que este león tenga un corazón cristiano Señor, bendice este almuerzo ¿Qué pusiste? ¿Qué? Agradecido con el de arriba Noticia de último minuto random De hecho, la naturaleza es el que le puso Eso fue, eso fue Tuve que fuera Adiós dinosaurio de Krov Ya puedes cambiarlo por Mario Bros Este es el fin de Sid el perezoso Ayúdenme, estoy en casa ajena Pongo esto porque es algo que no se puede ver Tengo que esperar a que termine Tengo que esperar ¿Qué ha pasado aquí? Perdón Mientras tanto el conductor dejando bien en claro las reglas en su voz Niño o niña mayores de 5 años Sentados o parados Acostados de cabeza o levitando Para dar pasaje Porque más claro no puedo ser Oh wow Ok Mota, piedra, tachas y pericos Hace muchos años las cuatro colonias vivían en armonía Pero todo cambió cuando la nación de la San Maestro atacó Solo el avatar, maestro de las cuatro sustancias Podía detenernos Pero cuando el mundo humano necesita Nooo Se rehabilitó Se rehabilitó Ay, qué linda Qué linda Aguanta ¿Por qué estoy llorando? ¿Quién le diga al niño? ¿Qué es de mentira? ¿Quién le diga al niño? ¿Qué es de mentira? Muchas gracias Femina se acusa al hombre que le salvó la vida por tocarla sin permiso cuando la rescató ¿Qué? Hija de 13 gracias maldita cerda malagradecida Sí Indignante Este sujeto pone a su mujer a cargar un tanque de gas de 10 kilos Cuando claramente se ve que la doña Si aguanta el de 30 kilos Claramente se ve Me siento indignado, chicos Y en otras noticias random Miren, la guarida de los malos Odio a los Power Rangers Pero al que más odio es al negro Su Tesla se quedó sin electricidad Pidió gasolina para cargarlo ¿Esto fue real? Y se burlaron de él No, 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 no Juro ¿No? Por todo lo que más he amado en mi vida Que nunca Nadie volverá a humillarme Mi mamá Me tiene una chancra a 32 metros Y me da en la cabeza Esa pasa Es hacker Es hacker PRI PRI HACKER HACKER PRI CORRE CORRE HOMBRE DESCRIBAN ESTE DOLOR ALAC Por su entorno Tres partos Y diez veces de menstruación Y multiplícalo por un rechazo de tu crush Confirmo Random noticia de último momento ¿Qué? ¿Qué dramáticos? Sujeto descubre la intimidad de su esposa Gracias a imágenes de Google Maps Lo siento Rafa Creí, creí que éramos amigos La pareja perfecta no existe Ay, qué lindo Ay, huevón, despierta Es curioso, ¿no? ¿Qué cosa? Jorge ¿Quién es Jorge? Jorge el curioso Es curioso Ay, no, 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 no ¡Amá! Hay un pendejo del otro lado del teléfono Y ahí sigue Y en otras noticias Incre-i-ble-ces Les Les El peluquero que ofrece cortes de cabello gratis a gente sin hogar Que chévere ¡Chévere! Cada vez más hombres se animan al rímel y al rumor ¿Ustedes lo harían? Solo puede entrar una persona por persona, gracias ¿Qué? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Y en otras noticias patifantásticas ¡Oh! Mira, sí quiero que me hagan en mi cumple Hombre vestido de Batman Entrega comida a personas sin hogar En las calles de Chile ¡Ay, qué bueno! Me parece que hay un héroe En todos nosotros No hay muchos como él en las calles Gente valiente que se sacrifique Poniendo el ejemplo A todos Y en otras noticias arácnidas ¿Spider-Man? Crea un disparador de desinfectante al estilo de Spider-Man Para protegerse del COVID-19 ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Ah no! ¡Está chévere! ¡Está chévere! ¡Ay, hermoso! ¡Sublimen! ¡Mau! ¡Aquí está tu pinche tarea! ¿Qué? 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 Fernando eliminó a Maus ¡Murió de la forma más macha posible! Número desconocido Número desconocido Escribiendo Te amo ¿Quién eres? Perdón, me equivoqué del número ¡No! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡No! 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 ¡Qué triste! ¡Tarán! ¡Éramos almas gemelas! El COVID no existe, raza Como tu certificado de primaria ¡Ah! A eso le digo ¡Poner la basura en su lugar! ¡Sí! ¡Damn!